hola a todos soy juan carlos hernández técnico del departamento de movilidad case de cesbimap es probable que en anteriores vídeos hayáis visto a mis compañeros explicando equipos para calibrar hadas hoy os traigo el dash 3000 s20 de la marca bosch es similar al funcionamiento a los que hemos visto anteriormente pero presenta algunas peculiaridades que paso a comentaros tendremos el tradicional kts con exitronic de bosch para realizar las diagnoses pero además incorpora un software de posicionamiento incorpora una base de datos en las que nos va a decir dependiendo del modelo la distancia y la altura a la que tenemos que colocar los paneles nos va a ayudar a colocarlos de una manera muy rápida muy sencilla y muy precisa y cómo lo va a hacer pues mirad gracias a estas cámaras que incorporan esta viga frontal bastará con encuadrar cada una de las cámaras en aquellos paneles que me habré visto colocar al principio del vídeo en las ruedas traseras el software nos va a ir guiando mediante una animación gráfica hasta que coloquemos los paneles correctamente tanto en distancia como en orientación los paneles de que dispongamos los podemos guardar en este armario comentaros que el equipo viene en origen con el habitual panel para calibrar cámaras del grupo bach este panel dada su naturaleza y composición también lo podremos utilizar para calibrar radares tanto del grupo bach como de otras marcas en aquellas en las que no sea posible utilizaremos este útil específico en resumen el equipo de bosch nos va a facilitar mucho la colocación de los paneles gracias al software de posicionamiento que incorpora y las cámaras si queréis estar al tanto de todas las novedades en el mundo de la reparación del automóvil os animo a suscribiros a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo